¿Se ve bien el Word? Si hay alguna duda, si se ve muy chiquitito o está bien el tamaño del álbum. Se ve bien. En HD, ok. Oye, HD, está de rato. Si van teniendo dudas, pueden ir levantando la mano, obviamente, y pueden ir preguntando. La idea es que, obviamente, en esta instancia ustedes puedan resolver las dudas que tengan de material de estudio, independiente si ya realizaron o no realizaron estas preguntas. ¿María Ignacio? ¿Quieres decir algo? Ah, no. Perdón. No te preocupes. ¿Alguien ya se motivó? No, no, ni la primera pregunta, ya están motivados. Espero, lo único que sí, quiero anticipar. Ojalá que no se me caiga el intendente, si no va a ser deprimido. O si no, dejo al profesor Martínez que me salve mientras vuelve mi intendente. Déjame de confidión. Eso dice. Bien. Entonces, la primera pregunta nos dice Emiratos Árabes Unidos, es un país de Medio Oriente cuya moneda es el dirham, que tiene el tipo de cambio, gracias, tiene el tipo de cambio fijo al dólar estadounidense. El país posee una polémica legislación respecto a la pena de muerte que se aplica cuando algún ciudadano se une a las fuerzas armadas de los enemigos en tiempos de guerra o socava la soberanía, independencia e integridad de la nación. Por su parte, la pena de cadena perpetua se aplica para aquellos individuos que deliberadamente actúen contra un país extranjero para dañar las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos, conspiren para derrocar al gobierno y tomar el poder, o mantengan relaciones homosexuales fuera del matrimonio. Las situaciones anteriores han producido que la población penitenciaria alcance las 20.000 personas con un costo mensual de 4.000 dirhams por cada una. De dicho universo carcelario están cumpliendo cadena perpetua el 8% del total y el país está pensando en aplicarles la pena de muerte para reducir el gasto total actual que implica mantener a dichos presos. Dado que las cárceles son estatales, la tasa de descuento para ellas es equivalente a la que se obtiene en los bonos de gobierno, que es un 3,0416% efectiva que entre paréntesis compuesto anual. Por lo tanto, la pregunta es, y ahí voy a volver a retomar los datos del denunciado y ahí voy a explicar un poco más la idea, nos dicen cuánto dinero se ahorraría hoy aproximadamente la nación del Medio Oriente si implementara la polémica medida de aplicar la pena capital a todos aquellos reclusos que estén cumpliendo una condena de cadena perpetua. En primer lugar, ¿qué a alguien se le ocurre qué datos son importantes? ¿Alguien quiere? Todos. La tasa, todos. La tasa. Nos dicen que son, ¿cuántos pesos? 20.000 y cada uno sale 4.000. Entonces, habría que calcular el total. Pero, nos dicen acá cuánto se ahorraría hoy aproximadamente si implementara la pena capital. Hay que sacar el 8% del 20.000. El 8% del 20.000. Eso significa que yo tengo acá, estoy diciendo lo mejor que puedo, 20.000 por el 8%. Y ese 8% sería la cantidad de personas que tendrían la, en este caso, pena capital. Eso, en mi caso, me da 1.600. Asumo que todos están con su calculadora en estos momentos, calculando el mismo tiempo que yo. Obviamente, de hecho, tienen los números antes que yo. Dame una pregunta. ¿Por qué no se multiplica los 20.000 por los 4.000 y ahí sacar el 0, el 8%? Es lo mismo. Lo que estoy haciendo acá es sacando la cantidad de personas que tienen, van a tener pena capital antes de sacar cuánto costo mensual tiene cada uno. Ese es como el primer paso que estoy haciendo. Lo primero que estoy diciendo es que hay 1.600 reclusos que están en estos momentos condenados a una cadena perpetua, que es el 8% del total de los, del total de los presos. El segundo paso sería, en este caso, lo estoy haciendo con más por paso, como para que quede un poquito más ordenado, serían los 1.600 los multiplicaría por los 4.000. Y eso sería el costo mensual que tienen en estos momentos del costo mensual que tienen por mantener a los reclusos. Entonces, eso serían los 4.000 por los 1.600. Y eso me da 6.400.000. Y estos son los 6.400.000 de Rijams. Eso sería lo que me cuesta mantener mensualmente a todos los presos que tienen cadena perpetua. ¿Qué debería hacer ahora con esa información? ¿Hay que ponerla en la fórmula o no de la tasa compuesta? ¿Cuál? Los datos que tenemos ahí con la... Primero. No hay que cambiar la tasa. ¿De anual a mensual? ¿O no? Primero, estoy trabajando en meses. Entonces, la idea sería obviamente tener todo en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, la tasa anual es de 3,0416. Pero yo necesito la tasa efectiva mensual, tal como dijo su compañero. Por lo tanto, ¿cómo se convertía mensual? ¿Cómo se convertía ¿Cómo se convertía sería 1 más la tasa elevado a 2? 1 más la tasa. 3,0416. Menos 1. ¿Elevado cuánto? A 2. Mentira, 12. 12, 12, 12. 1 partida 12. 1 partida 12. Yo quiero llevarlas de años a meses. No de meses a años. Cuando la quiero llevarte a algo más pequeñito a algo más grande es cuando yo lo elevo. Porque yo estoy diciendo un mes, o sea, un año tiene 12 meses. Por lo tanto, lo elevo 12. En este caso, estoy diciendo que un año corresponde a un doceavo de mes. O sea, mentira. Un año corresponde a un doceavo de mes. Un mes corresponde a un doceavo de año. Gracias, ahí sí. Soy tonta, lo prometo, lo prometo. ¡Ay, con mi mejor neurona! Ese es el apoyo que tenemos del equipo. Ese es el team. Gracias, profesor Nicolás. Lo siento, verdad. Lo leo a 1 elevado a 1 partida en 12. De resto 1 y eso me debería dar la nueva tasa de interés mesual. En este caso es 0,0025. Ahí. Eso, lo estoy dejando en decimales, estoy dejando el porcentaje. Disculpa, ¿una pregunta? Sí. Es que en la fórmula no que dentro del paréntesis va la tasa del superior, o sea que en el fondo el 3,04 debería ir a la afuera, o sea, al lado al igual, y la incógnita estaría dentro. No, que en este caso lo que yo estoy diciendo es que la tasa mensual para poder llevar la tasa, es que esta es como la tasa que yo quiero transformar y mi objetivo ah, ya, sí, perfecto. ¿Le cayó? Perdimos al Adán. Ah, sí, sí. Sí, explotó. Hay que rellenar por miento. No, profe. Miren, algo que quizás yo creo que hay dos cosas que deben ser súper, deben tener presentes para tratar de resolver un problema este. Primero, es que tengo que calcular, no empezar a lanzarme a hacer como varias cosas así como ya voy a convertir las tasas, voy a calcular los meses, kilogramos trimestres y como manejarse con cosas porque quizás la pregunta es más simple de lo que ustedes creen. Entonces, lo primero que hay que considerar es decir, oye, yo quiero calcular en este caso el valor presente o el valor futuro. ¿Qué creen ustedes? El valor presente. ¿Por qué? Le dicen hoy día que cerraría hoy. Cada vez que digo hoy valor presente, quizás el valor futuro es menos evidente porque ustedes quizás dicen oye, no sé cuándo esto va a ser en el futuro y entonces eso podría ser si ahorro no sé qué cosa. Bueno, si ustedes quieren tomar la decisión ahora, valor presente. Por ejemplo, pedir un crédito. Si ustedes quieren ahorrar hacia el futuro, entonces es valor futuro. Por ejemplo, me voy a pensionar en 20 euros más que ahorrar por un departamento o para comprar alguna cosa de ese tipo. ¿Entienden? Entonces, eso debería ser una diferencia significativa en lo que uno tiene que tener originalmente. Y lo segundo es que si uno quiere aumentar la tasa de periodo, por ejemplo, que tú la tienes de mensual a semestral o anual, bueno, entonces ahí uno pone elevado el número. Si uno en realidad quiere reducir la tasa porque el lapso de tiempo es menos en el que se pague la cuota o se plantee un canon de arriendo, un dividendo, un cupón o lo que sea que es el flujo de caja, entonces lo que uno tiene que hacer es elevarlo a uno sobre el número de veces que se vaya a producir en ese pago durante el lapso de tiempo o la raíz sexta, cuadrada, lo que sea. ¿Sí? Entonces, me parece que históricamente al menos en el desempeño del curso dos cosas que podrían ser súper complicadas para el control de ejercicio los que no lo han rendido o para la prueba es justamente identificar que tengo que cambiar siempre primero la tasa pero antes de cambiar cualquier cosa primero entender si es un problema de valor presente y de valor futuro y después de eso se le están preguntando la cuota, el tiempo, el valor presente o la tasa que son las cuatro cosas que uno podría preguntar así como normalmente en una anualidad. Daniela. Si no me dicen nada de anticipar o vencida lo tomo como vencida, ¿cierto? Claro. Si falta información lo que sea más simple para usted hagan el supuesto. Profe, es que nunca sé cuándo usar cuál. ¿Siempre te van a indicar? ¿Cuándo usar cuál qué, Catalina? Anticipar o vencida. Deberían darle información suficiente para que tú puedas identificar qué utilizar. Ya. Ya. Más que decirte explícitamente utiliza una anualidad anticipada. Es que eso les diría yo porque mire, en el fondo aquí te dice tiene un costo mensual de 4.000 dirhams por cada una. Eso es obvio que ocurre al final del mes. O sea, que eso es pagar las cuentas de la lua, las personas, etcétera, y es el costo de funcionamiento de la cárcel. Eventualmente, cuando sea anticipada, te va a decir, por ejemplo, ¿cuándo es? En el momento en que más se utilizan los contratos de arriendo, porque para tú, para ir a vivir un departamento, o tomar una máquina, etcétera, que tú podrías destruir, te piden pagar un mes de garantía o dos meses al principio para protegerse como garantía. Entonces, en general, en los contratos de arriendo, las cuotas tienden a ser anticipadas, la mayor parte de las veces. Entonces, quizá esos son los casos en los que va a decir anticipada. Y si no, de plano te dice al inicio del mes, al inicio del trimestre o anticipadamente. Si no dice nada por defecto, siempre es vencida. Ya, muchas gracias. Listo, Dani, you're back. Gracias. Entonces, desde acá, sería, que lo que nos están diciendo es que mensualmente se gastan 6.400.000 pesos dirhams por los 1.600 reclusos que, en este caso, estarían con cadena perpetua. Y nos dicen que la tasa efectiva, en este caso mensual, sería de el 0,0025 en decimal. Lo importante es, aquí, es que, igual, ya lo adelantó un poco, Pesso Martínez, tenemos que sacar el valor presente porque nuestra variable importante nos dice cuánto se ahorraría aproximadamente hoy. Esa es la pregunta más importante. Porque nos dicen si se implementara la polémica medida de aplicar la pena de capital, lo que yo pasaría es que, obviamente, esas personas le aplicarían la pena de muerte y yo me comenzaría a ahorrar esa plata. Ahora, la pregunta es, que tienen muchos de ustedes, es, ¿cómo yo sé cuál identificar? Si es una anualidad anticipada o una anualidad vencida, o recuerden que también existe el concepto de perpetuidad, en este caso, podemos descartar que es una anualidad anticipada porque, tal como acaba explicado el profesor Martínez, acaba de decir que, obviamente, yo estoy sumiendo que estoy pagando esto a fin de cada mes, no hay información suficiente, pero, por el tipo de naturaleza de la información, es a fin de cada mes. Por lo tanto, tengo dos opciones. La primera opción es, ¿tengo un periodo de tiempo para saber en qué momento se va a realizar la cadena perpetua de todo, o cuánto tiempo dura la cadena perpetua, mejor dicho? No. No. No tengo una cantidad de periodo limitado, o sea, fijo, porque me están diciendo cadena perpetua, eso significa que hasta la persona que se muera, y yo no sé cuánto tiempo se van a morir estos 1.600 recursos, por lo tanto, no tengo un periodo definido. ¿Y qué pasa si yo necesitaba sacar un valor presente de un flujo de caja y no tengo un periodo definido? Quizás el profesor Gallo sabe, sabe. ¿Hay que aplicar valor presente a perpetuidad? No, no te funcionó no estar ahí, profesor Gallo. Gracias. No, no sé qué contexto. Se cambió muy rápido el micrófono, pero gracias, esa es la respuesta. Tenemos el valor presente de la perpetuidad. Y la perpetuidad es lo mismo que la cuota partido por la tasa de interés. ¿Cuándo tengo que hacer eso? No caché. La perpetuidad, el punto que tiene es que no tienes como un horizonte finito. Se dice que es infinito porque al final no sabes cuándo va a terminar. Entonces, como no sabes cuándo va a terminar, la diferencia es que tú vas a ocupar este concepto de perpetuidad y cuando tú sabes cuándo va a terminar, por así decirlo, o sea, te dicen tú vas a tener cierta cantidad de pagos, por ejemplo, por 10 años, tú ocupas el concepto de anualidad. Que puede ser anticipada o puede ser vencida. En este caso nos dicen que se gastaría 4.000 Dijams por cada recluso por el tiempo que esté vivo y yo no sé cuánto tiempo va a estar vivo. Entonces, necesito saber eso en valor presente, entonces lo hago a través de la perpetuidad. Entonces, en este caso... O sea, pero es cadena perpetua, como que evidente que perpetuo, perpetuidad. Perpetuidad, gracias. Y si fuera el valor futuro, ¿cómo sería esto? El valor futuro sería infinito. ¿Es infinito? No tendría mucha lógica en este caso. No podría ser valor futuro, por eso que, más que saber la fórmula, primero lo que tienen que detectar es que estamos tratando de decir, dice, oye, nos cuesta mucha plata, entonces tenemos que ahorrarnos plata hoy. Ah, ya. Entonces, si uno dijera valor futuro, nadie ahorra hasta el infinito. ¿Entiendes? Por eso no tiene sentido el valor futuro de una perpetuidad, porque es infinito como dijo la profesora, pero además porque dice, yo no voy a ahorrar para siempre, ahorro con un fin, comprarte una casa, un auto, pensionarte, ir a la universidad, etcétera. Algo que vaya a ocurrir, no hacia el infinito y más allá. Lo que pasa es que en valor presente sí podrían haber promesas perpetuas. Y si no fuese perpetuo, digamos, va a estar 80 años en la cárcel y por 12 meses 960. Quizás si hacemos una anualidad en vez de una perpetuidad con 960 periodos, la diferencia va a ser casi cero. O sea, hay un ejemplo en el capítulo, yo diría que la mayor parte de los profesores hicimos la demostración de que converge. Entonces, si por último, ya que estamos más cerca de la prueba, alguien después no se acuerda de la fórmula, pero se acuerda de la anualidad, puede ocupar una anualidad así como con 10.000 periodos, 100.000 periodos, lo que dé la calculadora y le va a dar casi lo mismo. De hecho, Eso no lo había pasado. De hecho, no sé. ¿Cristofe? Sí, disculpe. Al momento de, supongo que para la prueba o el control que tenemos que hacer ahora, hay que subir un Excel con los desarrollos. No hay problema si simplemente ocupamos las fórmulas del Excel al momento de aplicar los valores futuros, valores presentes que correspondan. ¿Debo decir algo yo? No, yo creo que es mejor, miren, si en la vida van a trabajar. Si lo sabes usar, yo creería que... O sea, con tal que esté demostrado que saben, porque si es el mismo que otro no nos permite, pero si ustedes ponen la fórmula al lado, dicen aquí hay que hacer esto y lo ocupan en vez de estar haciendo como varias pruebas o más cálculos, la gracia es que el Excel le ahorra el tiempo, por eso le subimos el video, por eso, por ejemplo, los que no lo pueden utilizar. ¿Me escuchan? Sí, también tenemos Excel también con las fórmulas que tienen que estar en el metacurso, aparte de los videos, por ejemplo, tiene que haber un Excel, yo lo voy a revisar ahora, que es como con fórmula matemática, como estamos viendo ahora, y su símil de su fórmula en Excel también. Como decía el profesor Martínez, en el día a día, en el trabajo, en verdad, el Excel va a ser uno de sus mejores amigos, entonces también ese es el objetivo igual y la idea es que sepan lo que están haciendo. Y solamente para terminar de agregar ahí, es parte del aviso que le hicimos en metacurso a todos los que están conectados ahora, y como decía Enzo, el Excel, al fin y al cabo, la idea es que entiendan el trasfondo de la fórmula y no que se aprendan las fórmulas de memoria, y al fin y al cabo, a través del curso que está en YouTube, que le subimos, al fin y al cabo, la utilidad es utilizar las fórmulas del Excel para entender qué es lo que está pasando en el ejercicio y ahorren tiempo. Al fin y al cabo, el tiempo ocúpelo en pensar y no en ir anotando las fórmulas, que es lo que me pasa en mi sección que me preguntaban, pucha, profe, de repente no entiendo mucho cómo ocupar Excel. Bueno, ahora están en el segundo año y es el momento de que a partir del segundo año ya empiecen a ocupar Excel para que cuando ya salgan en quinto, hagan lo que hagan, ventas, marketing, se dediquen a finanzas, emprendan, ya sepan utilizar una herramienta como el Excel como comentaba el equipo. Eso, yo creo que lo que dice el profesor Gallo es crucial porque, por ejemplo, a veces nos dicen, pero profe, ¿por qué no ponen en papel? Pero también puede decir, ¿por qué no nos ponen el formulario? O sea, ahora que la van a hacer en digital, tienen el formulario, tienen las láminas, tienen todo. Entonces, obviamente que las preguntas tratan de medir un objetivo de aprendizaje, no tratan de que ustedes sepan reemplazar porque dividir y multiplicar estamos seguros que saben lo complicado en los ejercicios y en la vida real más aún e identificar el dato como que te están preguntando porque fíjense que cuando tengo la tasa y tengo la cuota dividir es súper simple, pero haber llegado a entender que es una perpetuidad que te está borrando, que están en otra temporalidad, creo que va mucho más allá y eso a todo el equipo, los cinco profesores, aquí hay cuatro, el profesor Nasser no puede estar, pero eventualmente eso es lo que nosotros buscamos, lo que le está, ha estado muy callado el Toto. Entonces, eso es lo que nos buscamos a aprender. Hola, Toto. ¿Cómo estás, jefe? Muchas gracias. Profesor Nasser. Profesor Nasser. Sí, bienvenido. Estaba escuchando atentamente las intervenciones de mis colegas, por supuesto. Acá tenemos medio carrete contable. ¿No? No sé si lo llamarías de carrete, por favor. Lo siento porque mis carretes eran distintos a los de la normalidad. ¿Cristofer, te quedas con otra pregunta? Sí. Es que por lo menos los videos que he visto de la ayudantía y los ejercicios que he visto hasta ahora son todos con valor presente y no he pillado ninguno como con valor futuro. ¿Dónde puedo pillar uno? Yo puedo apuntar en eso. En mi sección, yo creo que el ayudante coordinador lo puso también en el metacurso, hay un ejercicio de pensiones, el último, el 9 o el 10, que es en valor futuro y yo lo resolví como una cápsula adicional. Eso puede sumar. Voy a ir a buscar el link y lo voy a pegar en el chat por si no todos lo tuvieran a la mano y se los dejo puestos en el chat también. Por favor, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, ¿no? Ok, igual anoté la respuesta hace rato en todo caso, pero no sé si ustedes hicieron el cálculo, pero por lo menos va a la letra B. Ahí está la información. No puedo pronunciar ese número y ya que ya recién me equivoqué y dije mal la relación entre meses y años, preferiría no pronunciar el número para que el profesor Martín se vuelva a reír de mí hoy día. Pero si es fácil es 2.560 millones de dirhams. Si es fácil, Dios, eso no es yo. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan acá con esto? ¿Va aquí? Yo, profe, si tuviéramos que basar de anualidad, ¿cuál sería la fórmula de valor presente a la anualidad? Que en este caso la anualidad recuerda que la diferencia que tiene con la anualidad voy a seguir corriendo el enunciado siento que es más fácil hacer esto. Recuerda que la anualidad viene de la perpetuidad. Es un tramo de la perpetuidad. La perpetuidad es el tiempo infinito mientras que la anualidad está en tiempo cortado. Entonces, no voy a hacer la anualidad pero la voy a dejar igual anotada pero como decía los profesores, después puedes igual ocupar la fórmula del Excel que aparece. Esta, la que estoy anotando, que es la versión que me gusta anotarla a mí, a veces hay profesores que anotan el interés dentro del paréntesis, sería la de la anualidad vencida, que es la clásica. Creo que el profesor Basón quiere mencionar algo. No, 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 solamente decir que de repente no se confundan la I que pone la profesora es lo mismo que otros podemos poner como R por si acaso, no deben de pensar que es otra cosa. Lo importante es que es la tasa de interés. Sí, sí. Lo importante es que la I es la tasa de interés, alguno le pone en R porque ponenlo en inglés. Dice acá, interés. No está creando muy bien esto, pero interés. ¿Alguna otra duda está ahí? O si no, está 5 horas y la pregunta 1, así que así puedo pasar a la 22. ¿Sí? ¿Todo bien? 22. Un pequeño empresario textil de Perú tiene un criadero de alpacas para producir chalecos de bebé alpaca en sus telares. Posee 100 ejemplares de estos especiados animales y los utiliza única y exclusivamente con fines productivos extrayendo la lana que le dan por temporada. Cada alpaca da 100 kilos de lana durante su vida útil económica, la cual puede ser esquilada una vez por año y al fallecer no posee valor residual ningún. Entonces, acá, lo importante es que tenemos 100 ejemplares y cada uno da 100 kilos. ¿Qué serían estos 100 kilos? ¿La vida útil? Toda la vida útil. Entonces, en este caso, a diferencia de lo clásico que tendremos a ver, en este caso la vida útil está en volumen de producción y no está en años para que lo tengan en consideración. Después nos dice, no puedo notar el pido aquí, creo que voy a ocupar el... Tampoco le entiendo. Entonces, acá nos dice, cada uno de los ejemplares se puede adquirir por 500 mil pesos libre de impuestos con un pago a 90 días sobre el cual se ofrece un descuento comercial por punto pago del 10% si se paga los primeros 15 días, es decir, la política es de 15 a 10 como 90 esa año. El descuento es aprovechado regularmente por la compañía. Por lo tanto, hasta ahí, ¿qué información ustedes identificarían? No identifican nada. No hay nada importante. El valor del IVA es 15%. ¿Cómo? El valor del IVA es 18%. Estoy diciendo hasta acá, hasta este parrafito de acá. Mentira. Ah, ya está. Hasta aquí, donde nos dicen son 500 mil pesos libres de impuestos y el descuento aprovechado regularmente por la compañía. ¿El descuento? del 10%. Si fuera el descuento importante y lo aprovechado regularmente, ¿cuánto me costaría en este caso cada alpaca? ¿450? Ah, no. 450. Porque nos dice que la compañía aprovecha regularmente los descuentos comerciales que le ofrece. Por lo tanto, si bien paga 500 mil, por ahora significa que está pagando 450 mil pesos. Entonces, con eso puedo seguir la idea del enunciado. Entonces, nos dice, además se conoce que el impuesto al valor agregado IVA o IGB en Perú por impuesto general a las ventas es de 18%, que ahora sí viene lo que estaba mencionando su compañero. Y para que estén en las condiciones deseadas por la gerencia, se debe incurrir en los siguientes costos por alpaca. Si ven esa frase, antes de seguir hacia abajo, ¿qué se les debería venir en la mente que estamos hablando? ¿Qué tipo de activo estaríamos te dando? ¿Qué tipo de activo? ¿Qué tipo de activo? ¿Qué tipo de activo? ¿Por qué? Porque se dedica a producir la lana para que yo pueda producir mis chalecos. Por lo tanto, la alpaca cumpliría con el propósito de una propiedad de planta de equipo. ¿Qué es lo importante en este caso? Si nos dicen cada una cuesta 450 mil pesos, incluyendo el descuento, y necesito dejarlas en las condiciones deseadas por gerencia, y tengo que incurrir una cierta cantidad de costos, ¿qué implicaría esta información de acá? Que aumentaría el valor. Aumentaría el valor, y tendría que llegar y sumar todo, o posiblemente identificar cuáles son los que... O sea, en el primero sale el que tiene IVA, hay que sacarle el IVA. Entonces, primero acá, hay que sacarle el IVA. Entonces, 33, 600, ¿cómo se le sacaba el IVA? ¿Cuánta uno? Ya que son maestros que van a dar 1.18. 1.19. 1.18 porque el ejercicio nos dice que el IVA es de 18%. Tengan ojo con esas cosas. Entonces, 1.18 y eso, como son tan rápidos con las calculadoras, supongo que ya lo tienen calculado. Son muchísimas fomas las ciencias. ¿Cuántas veces da? 20.000. 20.000. 20.000. Muy chato. Entonces, tenemos 20.000. Entonces, nos dicen la alimentación en el periodo de crecimiento. Esto es importante considerar que nos dicen que es los costos por alpaca. Tengan en consideración eso. Entonces, tenemos que cada alpaca, cada una, cuesta 450.000 pesos, pero tengo que comenzar a ver si estos costos que se están mencionando tienen que ser incluidos o no. Por lo tanto, nos dicen la alimentación en el periodo de crecimiento. La alimentación es necesaria para que estén las condiciones necesiadas para que pueda comenzar a producir. Sí. Es un problema de alimentación. ¿Qué pasaría con las capacitaciones de los trabajadores para la esquina? No se incluyen. No se incluyen. Recuerden, para los que no están muy seguros, recuerden que la capacitación no se incluye porque, además de que la norma lo diga, nosotros no podemos controlar a las personas porque las personas no son activas. Por lo tanto, las capacitaciones no pueden estar incluidas dentro de los costos iniciales de la propiedad planta de equipo. Por lo tanto, no se incluyen. Después nos dicen, certificación internacional por baby alpaca worldwide y 50.000 pesos net. Sí. ¿Sí? ¿Ese sí de pregunta? ¿Por qué se incluiría? Como una certificación necesaria es que si el certificado necesario se incluye, ¿no? Claro. Lo que pasa acá es que yo quiero no solo entregar el producto, sino que quiero entregar el producto que te he certificado y necesitamos certificar de que la alpaca es una baby alpaca. Entonces, por eso la certificación internacional. Y cada una hay que pagarle 50.000 pesos por cada alpaca. Después nos dice, gasto por inauguración de temporada. No. No. No, porque eso es marketing. Eso es marketing. Que quieran hacer un bambo y quieran hacer un carrete ya es cosa de ello. Pero en este caso no debería aplicar. Porque no está agregando valor, no lo deja, no necesariamente afecta a que la alpaca esté lista para estar en la puesta en marcha. Los medicamentos y vitaminas para el brillo de la lana. O brillo en la lana. Sí, eso sí. Pero, ¿este valor qué es? Con IVA. Neto. Esto es neto. Porque dice más IVA. No es IVA incluido. Cuando es IVA incluido recuerden, como acá aparece, IVA incluido. ¿Puedes explicar de nuevo lo de los gastos por inauguración? Los gastos de inauguración al final lo que pasa es que tú tienes el periodo entre que el activo tú lo adquieres y el activo realmente comienza la puesta en marcha. En el caso de la inauguración pasan dos cosas. La inauguración se hace en el momento de que, por así decirlo, ya está funcionando el activo, que en este caso sería la alpaca, en primer lugar. Y dos, no es necesario una inauguración de temporada para que la alpaca pueda estar lista para hacer lana. Ya, buenísimo. Por lo tanto, sería asociado a marketing o publicidad. como va a decir tenemos tres zapatos alpacistas, vengan a comprar. Una pregunta. Sí. Acerca de los medicamentos, ¿no tendría que ser un gasto porque la PPT ya está en marcha? En este caso todavía no están en marcha porque acá arriba nos dicen que tienen que estar, tienen que incurrirse los siguientes gastos para que puedan estar en las condiciones deseadas por la gerencia. Acá estamos pensando entre que se compra la alpaca y la alpaca comienza a estar lista para poder sacarle la lana. ¿Pregunta? ¿Por casualidad esos medicamentos también me causan como un cierto problema? ¿No puede ser una mejora al PP? ¿Podría considerarse un gasto porque es una mejora a la máquina de producción de lana? Es que estamos hablando de periodos distintos. No sé si el profesor Martínez quiere dar un aporte ahí. Pero si es una mejora se agrega al valor. Si fuera un mantenimiento es un gasto. Si una mejora es un costo se debe adherir al valor de la propia planta de equipo. Entonces si se considera una mejora primero lo que decía la profesora es que eso ocurre cuando el activo ya está utilizable. Entonces tres, cuatro años después por ejemplo yo le doy algún medicamento para que tenga mayor seducidad o produzca más lana o alguna otra cosa eso podría ser considerado una mejora. Pero si se hace antes de que yo tenga que quitarle la lana por primera vez entonces son costos necesarios para comenzar a dar lana. Aquí este es el caso donde se trataría la alpaca como o la baby alpaca como propiedad planta de equipo. Ah ya. Gracias. ¿Qué va a quedar? ¿Alguna otra duda hasta acá? Entonces por último las pruebas de fibra iniciales requeridas para operar. Sí. ¿Por qué ese sí inseguro? No sé si, ¿no? No sé si. Porque nos dicen que son requeridas para operar y son previos a la apuesta a que ya estén listas para operar que son conceptos distintos. Es distinto a las pérdidas iniciales porque ese generalmente tiende a causar confusión. Entonces acá nos dicen son pruebas iniciales previo a que comience la apuesta en marcha y yo puedo incluirlas en el costo inicial de la propiedad de la planta de equipo. En este caso si son montos frutos ¿qué tenía que considerar? Sí. Sacarle el IVA. Entonces 37.760 dividido en 1,18. Entonces eso me va a quedar en 32.000. ¿Sí? Por último nos dice anualmente Daniela. Que por ejemplo si es que yo pido un crédito para pagar algo los intereses de ese crédito van al costo ¿cierto? Si el crédito solicitado fue para poder adquirir la propiedad de la planta de equipo yo puedo incluir los intereses pero solo en el periodo de puesta en marcha. aunque los pague después aunque se paguen después en el caso de que si estás pensando en periodo de gracia aunque se paguen después ya. Entonces por ejemplo acá si se demora seis meses estar listo yo puedo agregar los intereses de vengados de seis meses. Ya. Eso. Por último nos dice anualmente los costos de mantención que consideran comida medicamentos aseo y otros menores son de 150.000 pesos por animal los cuales no aumentan su valor residual productividad de lana o vida útil económica. No sé si Christopher o Marat tienen alguna duda. Están con el micrófono activado. Ah no. No, no. Se le quedó activado. Entonces nos dicen al final ¿sí? Contra. No escuché en telecortado. No sé si fui yo. No, no. Yo tampoco. No, no. Fue él. Quizás lo puede escribir Marat. Sí, eso me voy a decir. Cuando vuelvas escribe en el chat y yo lo voy a leer. Entonces esta última idea de la mantención nos dicen que era un poco lo que estaba mencionando recién Pesón Martínez nos dicen que no aumenta el valor residual no aumenta la productividad ni la vida útil económica por lo tanto se consideran como un gasto y no van a estar incluidos primero no van a estar incluidos en el costo inicial y segundo son anualmente se realizan anualmente por lo tanto ocurren posterior a la puesta en marcha. Entonces ya se cerró ese pequeño ciclo. Con eso me transcribe Marat su pregunta la pregunta acá es ¿cuál sería el valor neto en libros total de las 100 alpacas según el modelo de costo y el método de depreciación de las unidades producidas? Es decir que cada alpaca produce 100 kilos de lana y nos dicen que al final del primer año en total se obtuvieron 600 kilos de lana. ¿Qué era el valor neto en libros? menos la depreciación y deterioro si es que hay. yo se voy a poner CH menos depreciación de la menos deterioro por esa idea. En este caso estamos a final del primer año por lo tanto a final del primer año nosotros esperaríamos que no debería haber deterioro porque lo que estamos hablando recién es solo la depreciación posterior a eso podríamos evaluar con el modelo de costo si es que existe deterioro o no. por lo tanto acá si vemos un pequeño resumen de todo lo que estaba arriba eran los 450 mil de cada una a eso le sumo los 20 mil de la alimentación le sumo los 50 mil de la certificación le sumo los 48 mil y me faltó un poco de espacio los 48 mil de en este caso de los medicamentos y por último los 32 mil de las pruebas de fibra inicial. Entonces voy a sacar este cálculo voy a responder la pregunta y ahí voy a ver la pregunta que está en el chat. por lo tanto tendríamos 450 mil más 20 más 50 mil más 48 más 32 por lo tanto me da particularmente me da un valor de 600 mil CH es costo histórico que al final sería como el costo de 15 Tani perdón yo leí la pregunta y le puedo contestar a Marat ese digamos de partida que es un caso bien complejo quizás se aleja del 98% de los objetivos de aprendizaje para que alguien que no entiende la pregunta tampoco se vaya a poner nervioso podría no saber eso igual desempeñarse súper bien primero segundo ahí lo que hay que definir y eso requiere súper harto de juicio de la gerencia es en qué momento estuvo listo para utilizarse aunque no se utilice porque por ejemplo tú puedes haber construido paso harto ahora en el estallido social el año pasado tú construiste pero no pudiste empezar a operar porque era imposible que tú trajeras tu mueble y tus cosas pero el edificio ya está listo la planta procesadora está listo bueno hay un momento en que entra en operación aunque esa operación realmente signifique que el activo esté como ocioso o vacío y entonces solamente eso va a generar deterioro pero ya podría ser utilizado ¿se entiende? pero un caso bien complejo porque si no esto se puede atrasar la construcción el costanera center seis años tenía que estar terminado el 2006 y se terminó el 2012 y entonces no puedo seguir incorporando los intereses entonces particularmente en el caso del costanera center los intereses se empezaron a llevar a gasto porque quizás nunca lo termine entonces va a gasto pero insisto que es como un juicio súper complejo que debería ejecutar la gerencia Gracias ¿Alguna cuba está acá? Aprovechando que Los 450.000 ¿de dónde los sacaste? Los 450.000 son los 500.000 pesos iniciales que no se puede escribir con el descuento ahí quedarían los 450.000 por lo tanto cada alpaca me cuesta 600.000 pesos ¿Cuál es la diferencia entre depreciación y deterioro? La depreciación es como el desgaste que tiene el activo como natural por así decirlo por solo el hecho de usarlo que al final es que se va perdiendo la capacidad de generar beneficio económico El deterioro particularmente y tal vez alguno de los profesores también me puede respaldar ahí o complementar es que el deterioro es algo que es un poquito más externo es algo que no tenías considerado que podía ocurrir un escenario negativo como una palabra más simple por lo tanto podría bajar el valor más rápido de lo que tú tenías presupuesto inicialmente Gracias Dani ¿Sí? ¿Por qué no se agregaban los 150.000 por aseo y medicamento? Porque son mantenciones y esto primero esto sería el valor inicial del activo y las mantenciones son en este caso fuera de la apuesta en marcha y sería final de cada año por lo tanto sería considerado un gasto porque en este caso no mejoran el activo entonces si yo multiplicara los 600.000 pesos unitarios por la 100 alpaca significa que en total tengo 60 millones de pesos o de grandes pesos 60 millones de pesos en este caso yo sé que puedo escribir ahí 60 millones de pesos pero nos piden cuál es el valor neto del libro ¿cuántas lanas se produjeron el primer año? 600.000 600.000 una pregunta corta perdón esos 600.000 millones son el costo que nosotros tenemos o son como lo que vale nuestro PPE lo que vale nuestro PPE entonces sería el valor del PPE entonces si cada una produce 100 kilos y en este caso se produjeron 600 kilos en total yo aquí lo que voy a tener es que cada una produce 100 kilos tengo 100 por lo tanto en total producen 10.000 y de los 10.000 solo estoy en este caso no entendí ¿qué es el último que dijiste? ¿qué hizo? ya sorry me emocioné cada son 100 100 ovejas ¿cierto? acá arriba tengo 100 ejemplares y de 100 ejemplares cada uno da 100 kilos por lo tanto todas mis ovejas dan 10.000 kilos en total entonces esa es mi vida útil total por lo tanto esto sería la vida útil total y el primer año yo solo estoy utilizando 600 entonces como estoy utilizando solo 600 tendría 60 millones eso dividido por los 10.000 lo multiplico por los 600 significa de que la depreciación del primer año va a ser de 3.600.000 ¿sí? ¿todo bien hasta ahí? por lo tanto lo que yo tendría sería los 60 millones menos los 3.600.000 que sería la depreciación y eso me daría ¿cuál es la alternativa? 56.400 sería 56.400.000 ¿usaste el método de depreciación de las unidades? o sea el 60 millones partió en 10.000 por 600 ¿cierto? sí porque ahí dice que no tenemos unidades producidas ¿la última parte por favor? pero no entendí muy bien lo del tema de depreciación de las lana no sé de dónde salió que en este caso recuerda que tú puedes tener depreciaciones tanto por vida útil en años que sería como la depreciación lineal o podrías tener la depreciación que en este caso sería por volumen de producción al inicio del ejercicio nos dice que se posee 100 ejemplares y de esos 100 ejemplares se utiliza con fines productivos está llena de lana que le dan por temporada y cada alpaca da 100 kilos durante toda su vida útil económica por lo tanto significa que entre los 100 ejemplares todos van a dar 10.000 kilos durante toda su vida útil económica van a dar 10.000 kilos de lana para poder producir en este caso los chalecos ¿sí? ¿hasta ahí me sigues? sí, sí perfecto por lo tanto acá como nos dicen que se utiliza el método de depreciación de las unidades producidas significa que si mi PPE total o sea mis 100 alpacas tienen un valor total de 60 millones significa que y pueden producir durante toda su vida útil 10.000 kilos de lana significa que de esos 60 millones que serían 6.000 6.000 kilos de lana 6.000 pesos por kilo de lana significa que ya ocupé 600 el primer año y esos 6.000 por los 600 me da 3.600.000 que sería lo que se utilizó de la vida útil de la alpaca por lo tanto de precio 3.600.000 de la vida del valor de las alpacas por lo tanto tendría 60 millones menos la depreciación acumulada de los 3.600.000 y me daría 56.000.400 de valor libre nada perfecto muchas gracias si tienen dudas me interrumpo con esa pero voy a pasar a la siguiente la 23 o si no voy a estar aquí hasta las 10 de la noche y me van a retar entonces una aerolínea adquiere por 300 millones de pesos un avión cuya vida útil económica es de 20 años y al cual después de 10 años se debe reemplazar el motor el cual no cambia su vida útil económica ni en millas de vuelo pero si aumenta la eficiencia operacional entonces el motor original tiene un costo de 100 millones de pesos al igual que el que se reemplaza al término del año 10 ¿cuánto debiese ser el gasto por depreciación durante el año 11 del avión completo si la compañía no utiliza la separación de componentes? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Qué información es relevante? ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿A qué se refiere no utiliza la separación de componentes? Las propiedades frente a equipo yo puedo tener más de una propiedad frente a equipo dentro del total ¿Qué implica esto? Que lo más clásico aprovechando que estoy hablando de los aviones del ejercicio de aviones yo puedo tener un avión y el avión se puede tratar en su totalidad como si fuera solo un activo o si hay otros activos que son significativos dentro de este que en este caso podría ser el motor yo puedo tratar el fuselaje contablemente separado del motor que en este caso es lo que tal vez el profesor podría explicar que es un poquito lo que pasa en el otro entonces la separación de componentes está diciendo tú te atas los dos activos de manera distinta o sea fuselaje motor o te atas en este caso como dicen no utiliza separación de componentes significa que trata todo junto como un solo gran activo entonces en este caso lo que tendríamos aquí es que nos dice cuánto debe ser el gasto por depreciación durante el año 11 del avión completo si la compañía no utiliza la separación de componentes ¿qué tendríamos acá? ¿podrían ser los 300 más los 100 por 11 dirían 20? los 300 por 100 está bien considerar los 300 esa es la primera parte porque obviamente es el valor inicial pero antes de decir multiplicarlo por 11 antes de decir voy a multiplicarlo voy a sumar el 200 y lo voy a multiplicar por 11 primero quiero saber cuál es el valor que tiene el activo en el año 10 eso según yo es hacerlo como hasta el año 10 y luego después sumarle los 100.000 al precio y la vida útil que quede para el año 11 exacto entonces traduciendo de español lo que estaba diciendo en este caso Borja si no me equivoco leí bien tenemos que la vida útil económica es de 20 años tenemos el avión de 300 millones la vida útil económica es de 20 años por lo tanto yo divido esto en 20 y lo multiplico por los primeros 10 años esos primeros 10 años sería la depreciación que en este caso tengo del o el valor libre que voy a tener ¿profe? al año 10 ¿sí? pero usted como el anterior por ejemplo ya divide el valor final por la vida útil y lo multiplica ¿por qué? en este caso yo divido por la vida útil que tiene y esto es por la cantidad de tiempo que se utilizó ¿y antes era? la cantidad de kilos que se produjo ah ya genial ya gracias entonces tenemos 300 millones dividido 20 años o sea en los 20 años de su vida útil y han pasado 10 por lo tanto significa que se ha depreciado 150 millones y por lo tanto como es justo la mitad significa que el valor libre también son 150 millones por lo tanto como decía su compañero inicialmente a los 150 millones al año 10 lo que van a tener que hacer es reemplazar el motor ¿qué sería el reemplazo del motor? ¿un mejoramiento? ¿con tensión? exacto una mejora porque nos dicen ¿dónde está la palabra clave? que nos dice que si bien no cambia su vida útil económica en años ni en millas de vuelo aumenta la eficiencia operacional y el aumento de la eficiencia significa que mejora el valor del activo ¿Max? ¿y qué pasa si no mejora la eficiencia operacional? ¿qué se hace ahí? sería solo un gasto por lo tanto no cambiaría el valor el valor del activo entonces lo que está haciendo es que está mejorando mi valor del activo y de 150 va a pasar a 250 entonces si ahora tengo un activo que vale 250 ¿cuál sería la depreciación del año 11? ¿sí? una consulta ahora van en la mitad de la vida del avión sin embargo al motor son 10 años de vida útil ¿se sigue dividiendo por los 20 años de total o ahora se divide por los 10 años de vida útil? es que se divide por 10 porque te quedan 10 que es lo que más o menos que si no me equivoco es lo que estabas diciendo ya pasaron 10 años y acá yo reconozco estos 10 años que pasaron y ahora nos dicen quiero saber qué pasa durante el año 11 por lo tanto los 250 los vuelvo a dividir y lo voy a poner aquí dividido en 10 que son los años restantes y yo solo quiero saber un año por lo tanto porque quiero saber cuál es la depreciación del año 11 por lo tanto me quedaría en 25.000 ¿a qué le sumamos los 100.000? ¿de dónde salieron? ¿del costo de arriba? de aquí mira estos 100.000 son estos de acá porque nos dicen que al final del año 10 después de 10 años al final del año 10 yo tengo que reemplazar el motor por lo tanto el reemplazo del motor cuenta con una mejora en el activo porque aumenta la eficiencia operacional entonces yo me tenía un valor libre de 150 le sumo 10 le sumo perdón 100 millones por lo tanto mi nuevo valor del activo son 250 millones tenemos que suponer que no hay deterioro en ninguno de los periodos ¿cierto? si no hay información que lo diga se sume que no hay deterioro Max no sé si se quedó la mano levantada o tienes otra pregunta se quedó la mano levantada Renata es que me perdí ¿por qué se divide ay no puedo decirlo se divide ay no puedo se divide los 250 millones partido en 10 porque la pregunta que nos dicen aquí es cuánto debiese ser el gasto por depreciación durante el año 11 del avión completo por lo tanto acá yo estoy diciendo que en el año 11 vale 250 millones de pesos el activo y yo quiero saber cuánto es la depreciación del año 11 y como me quedan 10 años de vida útil a eso yo lo multiplico por uno pero el uno no se ve que sería cuánto depreciaría ese año y me daría la depreciación del año 11 ya ya perfecto sí entonces la respuesta creo que todas no sé qué onda la imaginación del equipo de trabajo que busco toda la alternativa sí bueno todas sí ahí está todo todas las mismas alternativas pero lo que yo creo que sería súper interesante es que si alguien quiere prepararse como para el control del ejercicio la prueba es pensarlo al revés qué pasa si separaran los componentes yo creo que no lo debemos resolver ahora pero me parece un súper buen desafío sí sería una buena idea qué pasaría si como dice José Martínez póngale si se separan los componentes y qué significa separar los componentes cómo se traería cada uno y pueden sacar la depreciación de cada activo que quiera ¿y debería dar lo mismo? no necesariamente pero ahí también deberíamos saber la vida útil del motor ¿no? ahí está los 10 años como a los 10 años se tiene que reemplazar significa que 10 años es la vida útil del motor claro sí había otra mano levantada que se bajó pero parece que sí era ser que se repitieron y ahora nos dicen las siguientes ocho preguntas comparten el mismo enunciado y nos dice considere que una firma agrícola adquirió un terreno por 200 millones hace 20 años y hoy considera que el valor en uso de este es de 210 millones mientras que el precio de venta sería 250 millones con costo de una generación o costo de liquidación de 10 millones de pesos que es lo importante identificar que tenemos acá que tenemos un terreno por lo tanto ¿qué deberían saber del terreno si estamos pensando de una propiedad de planta de equipo? es una firma agrícola ¿que no se deprecia? no se deprecia en este caso como tenemos una firma agrícola tenemos que considerar que el terreno no perdería valor si leyeron los apuntes del curso en alguna parte salía que podía existir la posibilidad de que se depreciara por eso también es importante tener el contexto de qué tipo de firma tiene el terreno ¿ya ir? ¿no? ok se repitó no, perdón se tuvo que haber prendido solo entonces tu computador quería participar entonces acá nos dice una firma agrícola adquirió un terreno de 200 millones ok por lo tanto nos dicen como no tengo depreciación y se adquirió hace 20 años pero no se deprecia y no tengo información de esos 20 años si existe un deterioro o no porque no dice nada yo puedo inferir de que el valor libre sigue siendo los 200 millones ¿sí? por lo tanto nos dan el valor en uso que nos dicen que y le voy a poner de uso nos dice que son 210 millones y nos dicen que el valor razonable menos los costos de una generación son 250 millones menos 10 millones si estoy en el modelo del costo ¿qué tengo que utilizar? ¿el valor razonable o el valor razonable menos los costos de una generación? una pregunta ¿qué son los costos de una generación? entonces voy a escribir esto porque me dijeron valor razonable menos los costos de una generación voy a poner una costo G o si no voy a escribir hasta mañana 240 millones el Word no me quiere está escribiendo muy feo pero siento que es mejor que escribir en la pizarra y tener que borrar todo el rato 240 millones los costos de una generación son los costos que deberían incurrir la empresa para poder por así decirlo deshacerse del activo ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si tú tienes que vender un activo y tienes que pagar por ejemplo trámites notariales por así decirlo como para que quede más tangible tienes que ir a notaría y pagar por ejemplo si quieres vender el auto o vender la casa y todas esas cosas esos son los costos de una generación ya perfecto gracias ¿sí? entonces ese costo solo se resta el valor razonable solo el valor razonable ya porque lo que yo estoy diciendo acá lo que me están diciendo es lo siguiente es buena la pregunta nos están diciendo el valor en uso son de 210 o sea yo mantener mi activo es la empresa yo podría valorizar los 210 millones de pesos pero si yo a ese valor razonable menos los costos de una generación lo que yo estoy diciendo lo que yo podría ganar por deshacerme de este activo eso es lo que estoy diciendo prefiero mantener el activo en la empresa o prefiero venderlo esa es esa es la idea en estos momentos por lo tanto el mayor entre estos dos es lo que nosotros vamos a conocer como importe recuperable voy a poner ahí espera profe el que hizo con verde valor razonable menos costos ¿qué es? es el valor que yo podría es el precio que yo podría ganar por vender el activo los 250 millones pero para poder ganar esos 250 millones yo tengo que pagar 10 millones de pesos por lo tanto me voy a quedar con 240 pero como tiene un nombre el valor realizable neto o no sé cuál es su nombre se podría decir que es como el valor neto realizable como el BNR de inventario pero la idea es que no tomarlo como sinónimos pero es la misma idea de valor neto realizable de inventario es la misma idea la diferencia es que el inventario era a cuánto podías venderlo menos cuánto tenías que pagar por terminar el activo mientras que acá es cuánto puedes ganar menos cuánto tienes que pagar para deshacerte del activo pero es la misma idea es como llevado al valor al BR es como llevarlo o sea se hace porque es un modelo del costo si fuera ya si no fuera modelo del costo no tendría que restarle los costos de la imaginación no si fuera valor razonable y tú quieres ver si hay revaluación o no sería solamente valor razonable no más exacto entonces acá lo que tenemos que comparar es el mayor entre ambos por lo tanto tendría valor libro y el importe recuperable sería mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de la imaginación por lo tanto tendría los 240 millones por lo tanto la pregunta nos dice cuánto debería ser la pérdida por deterioro cero cero alguien tiene otra respuesta porque leí por ahí otra o sea según entiendo cero y de hecho ganancia de 40 millones primero cero bueno está buena esa parte primero voy a contestar que dijeron el importe recuperable es se define como el mayor valor entre valor en uso y el valor razonable menos costo de la imaginación es decir yo elijo el mayor valor entre seguir manteniendo el activo de la empresa o la posibilidad de vender el activo de la empresa esas son las dos opciones por lo tanto estaba diciendo el importe recuperable sería ¿sabes qué? tal vez sería mejor vender el activo que mantenerlo ahora eso no significa que terminando este periodo la empresa lo va a vender son dos puntos de comparación ese es con respecto al importe recuperable por respecto al video de MasterCraft van a estar disponibles en los avisos del Metacurso por si acaso ya se enviaron los primeros dos deberían estar en ese mismo en ese mismo mensaje esa es la idea con respecto a este caso ¿sí? perdón ¿en qué número? ¿en qué número? ¿en uno? o sea en los avisos en los avisos hay que leer los mensajes del aviso de la MasterCraft que es lo importante en el modelo del costo el modelo del costo está diciendo como en palabras relativamente simples yo no estoy confiando mucho en el valor razonable por lo tanto si yo veo que el valor que el importe recuperable es mayor que el valor libro pero yo no tengo deterioro no puedo hacer absolutamente nada porque yo estoy diciendo ok vale 200 millones de pesos mi terreno y vale 240 millones de pesos mi importe recuperable pero como estoy en el modelo del costo estoy como en un modelo un poquito más que lo que denominaban que era como un modelo más conservador entonces yo prefiero quedarme como fuera de la decisión y decir prefiero dejar el activo tal y como está por eso en este caso no hay pérdida por deterioro pero tampoco cambia el valor del activo por lo tanto terminando esta idea el activo todavía vale 200 millones de pesos ¿Renata? Sí es que entonces esa pérdida o la ganancia se da por el importe recuperable menos el valor libro sí ya y tengo una pregunta ¿sí? para entonces para el método el costo ocupamos el valor por el que fue comprado el terreno no por el último valor que el valor el uso ¿cierto? en este caso tú comparas el valor con el cual tú lo quieres menos todos los tratamientos contables que tengas hasta la fecha que es el valor libro o sea tú contablemente en este momento tienes valorizado a su valor libro que en este caso son los 200 millones recuerda que la práctica puede ser los costos históricos menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado por lo tanto podría ser otro valor por ejemplo si fuera un activo que se depreciara ya gracias y eso yo lo comparo con el importe recuperable y el valor en uso para que no lo confunda con valor libro el valor libro es lo que yo tengo registrado contablemente mientras que el valor en uso es lo que yo podría obtener si yo trajera todos los flujos de caja por así decirlo a valor presente de lo que me podría prometer traer a la empresa si es que sigo utilizando el activo es como un poco anulado de ahí Florencia Renata dijo recién que el importe recuperable menos el valor en uso daba que el detenido era el importe recuperable por lo que yo entendí el importe recuperable menos el valor libro me va a dar una diferencia y si esa diferencia por así decirlo es yo tengo un importe recuperable menor que un valor libro o sea por ejemplo si fuera 180 el importe recuperable esa diferencia sería un deterioro pregunta entonces bajo el método el costo solamente puede disminuir el valor del activo ¿cierto? no puede puede disminuir o llegar al valor como cero como el mismo valor ¿qué se refiere? yo puedo recuperar el deterioro eventualmente pero hasta un tope ya ok ¿sí? ¿prende? ¿sí? o sea en este caso como hay ganancias no podría como registrar eso como una ganancia como un aumento estoy con el modelo del costo si estuviera con el modelo de revaluación sí podría subirlo ¿hay como alguna regla? o sea ¿hay que hacer algo entre el valor de uso y el el que está bajo? entre estos dos el valor en uso y el valor razonable menos costo de una generación yo elijo el mayor entre los dos esa es la regla entonces como el importe recuperable en este caso el valor razonable menos costo de una generación es mayor que el valor en uso yo elijo los doscientos cuarenta para poder comparar y eso lo comparo con los doscientos que son el valor libre ya, gracias en este caso el importe recuperable es mayor eso no parece un mayor vamos ya sé que puedo borrar ahí está el importe recuperable es mayor que el valor libre por lo tanto como es mayor significa que lo tengo es algo muy lejano por así decirlo para mí con el modelo de costo y no lo puedo subir por lo tanto se queda tal y como está y esa es la razón por la cual es cero porque no puedo subir el valor del activo porque estoy con el modelo del costo el modelo del costo puedo deteriorar o recuperar deterioro en este caso como no tengo deterioro acumulado no puedo subir el valor del activo por lo tanto queda igual en 200 millones que es este escenario de acá si fuera al revés donde yo tengo un importe recuperable menor que un valor libre significa que estoy sobrevalorando el activo o sea lo tengo lo tendría por ejemplo valorizado 200 millones pero en la práctica me dicen oye ¿sabés qué? el valor el importe recuperable te dice que debería tenerlo valorizado a 185 entonces ah ok tengo que deteriorarlo en 15 esa sería la idea no sé si queda alguna duda hasta acá yo tengo una pregunta Dani si es que se vendiera tendríamos una ganancia de 40 millones ¿no? exacto si ustedes lo vendieran ahí podrían decirle sabéis que voy a tener una ganancia de 40 millones porque ahí se materializa esa diferencia de valor razonable menos costo una generación gracias en este caso pasa lo contrario entre comillas lo contrario nos dice si en realidad la compañía usara el método de revaluación ¿cuánto debería ser la pérdida por deterioro? ahí sí serían los 40 millones 40 millones primero ¿cuáles serían mis datos? el valor libre sería 200 todavía ¿verdad? porque no ha cambiado ¿con qué yo comparo? ¿con qué yo comparo con el valor razonable o con el valor inruso o con el importe recuperado? los 250 mil o no en teoría yo comparo yo en teoría yo comparo con los 250 mil pero hay un pequeño pero acá que voy a ver el modelo de revaluación ¿puede tener deterioro o nunca? teóricamente hablando no se supone que no ¿calentina? ¿tienes otra respuesta? no se lo mintió no sorry lo tenía levantado antes ¿alguien tiene otro punto de vista? ¿con el modelo de revaluación ¿se puede deteriorar un activo? ¿o el deterioro es exclusivo del modelo de costo? no es posible que tú puedas realizar test de deterioro con el modelo de revaluación pero solo se realiza un test de deterioro cuando hay razones de peso por así decirlo que te den señales de deterioro y eso es si te dicen que los costos de una generación son significativos por lo tanto no es algo común no suele ser común que exista pero es posible por lo tanto la idea sería comparar los 200 con los 240 en teoría porque al final yo estoy diciendo que tengo costos de enajenación de por medio no quería rayar enajenación quería hacer una línea abajo aquí yo tengo costos de enajenación por lo tanto podría eventualmente haber una señal de deterioro por eso normalmente los costos de enajenación no son significativos para el método de revaluación y por eso no hay deterioro porque normalmente no son significativos entonces en este caso les explico el escenario si fueran significativos si los costos de enajenación son significativos yo primero comparo con el importe recuperable que serían 240 si los costos de enajenación no son significativos paso directo a comparar con el valor razonable que serían los 250 pero en este caso termino con el mismo escenario anterior por lo tanto todavía seguiría siendo 0 como yo sabía sorry como yo sabía si los costos de enajenación eran significativos o no lo van a decir en este caso no lo dicen explícitamente pero dado que está en la información prefiero prefiero explicar diciendo como esto pasaría si fuera significativo esto pasaría si no son significativos y si son significativos los incluyo en el método de revaluación si son significativos primero hago un test de deterioro que sería como lo que hago normalmente con el modelo de costo y posteriormente haría la revaluación o sea primero y no sé si lo vieron y tal vez a uno les pasó duda en el material en el apunte de propiedad de venta equipo salió un ejemplo si llegaras a tener deterioro o señales de deterioro con el modelo de revaluación primero deterioras o sea comparas valor libro con importe recuperable sería como paso uno y el segundo sería comparar el nuevo valor libro que lo voy a poner así como valor libro prima con el valor racional pero en la práctica los costos de una generación tienden a no ser significativos de todas maneras prefiero explicarlo para que lo tengan en mente los costos de una generación tienden a no ser significativos para el modelo de revaluación por lo tanto no tiende a haber señales de deterioro ahora en este caso independiente si yo hubiese comparado con 250 o independiente si yo hubiese comparado con 240 como en este caso los dos eran en alto yo hubiese tenido igual que hubiese sido cero ¿sí? Sí tengo una pregunta ¿sí? ¿Antonía? Si hubieran sido significativos los costos de una generación hubiera tenido una pérdida por deterioro de 10 millones o no? Si hubiese sido significativo y hubiese dado que el importe recuperable es menor que el valor libro ahí sí hubiese existido de deterioro ¿y hubiera sido los 10 millones o tengo que restar el valor libro? La diferencia la diferencia que hubiese tenido el importe recuperable con el valor libro Ah, entonces hubieran sido 40 millones Ah, ok Sí, por ejemplo en este caso si hubiese sido al revés por ejemplo si hubiese yo tenido 160 de importe recuperable ahí hubiese tenido deterioro ¿sí? No sufran no es tan terrible y va quedando poco y yo perdón por extenderlo un poco tiendo extenderlo Ahora nos va a nuestro escenario Si una empresa utilizara el modelo de revaluación ¿cuánto debería ser el abono a reserva por revaluación otros resultados integrales o superávit por revaluación que son sinónimos de la cuenta que registre considerando que es primera vez que se revaloriza O sea, volvemos estas situaciones son independientes O sea, la situación 1 independiente de la situación 2 independiente de esta situación 3 O sea, vuelvo a tomar los datos denunciados valor libro 200 y en este caso me están preguntando por el modelo de revaluación y por la reserva de revaluación Por lo tanto en este caso sí o sí comparo con los 250 Profe, y hay una pregunta ¿no serían con los 210? No, porque los 210 son el valor en uso Ah, ya, ya perfecto En este caso ¿Y por qué ahora sí a 250 y no a 240 como antes? Voy a devolver un poquito En la práctica tú puedes tener y voy a tirarme la pizarra mejor un rato Ahí Aquí debería estar viendo mi pizarra En la práctica cuando yo tengo un modelo de costo y yo tengo un modelo de revaluación y esto estoy hablando de propiedad de planta de equipo Cuando yo tengo un modelo de costo lo que yo hago primero es depreciar y posteriormente lo que hago es deteriorar y al deteriorar lo que yo hago es decir ok, ¿qué es mayor? ¿Mi importe recuperable o es mayor mi valor en libro? Y generalmente debería existir deterioro o sea, la verdad se deteriora el activo si mi importe recuperable es en este caso menor que mi valor libro yo debería deteriorar En el caso de que sea al revés que mi importe recuperable sea mayor que mi valor libro depende de qué pasa Normalmente en este caso en el que estamos viendo el ejercicio modelo de costo no pasa nada pero si yo tengo deterioro acumulado posiblemente yo podría recuperar el deterioro pero eso hay que ir viendo en los distintos escenarios o sea, como que hay algunos patrones pero para poder tomar la decisión de cuál es el registro contable final tengo que ver cuáles son los datos del ejercicio En el caso de la revaluación vuelvo a depreciar pero recuerden que en este caso al depreciar yo tengo que elegir si utilizar el método de la eliminación de importe bruto o utilizar el método de la reexpresión de la depreciación acumulada y dejando eso momentáneamente de lado el segundo paso de nuevo es deteriorar pero solo si y voy a poner ahí solo si hay señales de deterioro ahora no significa de que si hay señales de deterioro se vaya a deteriorar si es que hay señales de deterioro significa de que yo debería aplicar el test de deterioro y puedo volver exactamente a los mismos escenarios de acá es posible que se deteriore como es posible que no exista nada como es posible que pueda recuperar parte del deterioro eso es lo que pasa en este caso con revaluación entonces lo que está pasando acá en este ejercicio es que cuando yo deterioro y si hay costo de enajenación por lo tanto hay posible señales de deterioro lo que yo comparo es valor libro con importe recuperable y después cuando yo aplico la revaluación que es lo que ya aplicamos en 99% de las veces con el modelo de revaluación en ese caso yo comparo siempre valor libro con valor razonable y solo valor razonable no valor razonable con los costos de enajenación en ese caso los costos de enajenación no importan para nada en los costos de enajenación solo importan cuando yo quiero ver el importe recuperable no sé si bueno es un gemita como muy simple pero para ordenarle un poquito la idea esto existe no tiende a pasar o al menos contablemente no tiende a pasar solo si hay señales de deterioro se deteriora pero en general no debería ahora el ejercicio obviamente la idea es para poder mostrar de que existe la opción cuando los costos de enajenación son significativos no sé si eso le ayuda a que quede un poquito más claro espero que sí todo bien por eso ahora yo estoy comparando valor libro 200 y valor racional de 250 porque estoy viendo como el tercer paso donde yo estoy diciendo existe la revaluación no hubo deterioro o tal vez los costos de enajenación no son significativos por lo tanto no hay señales de deterioro por lo tanto comparo valor libro con valor racional ¿sí? ¿todo bien hasta ahí? los perdí ¿se mueve? sí, súper gracias entonces tengo un valor libro menor que valor razonable ¿sí? tengo un valor libro mayor que valor razonable el modelo de revaluación ¿yo puedo subir el valor del activo o no puedo? sí sí, sí puedo por lo tanto si yo subo y es primera vez que se revaloriza va a ir a la cuenta de otros resultados integrales el video si se va a subir terminando esto tengo que subir los videos de la clase de hoy día así que yo creo que como a las 11 de la noche recién podría estar subiendo el video porque cada vez que subo un video de YouTube se me cae el internet entonces va a estar como a las 11 de la noche el video yo creo 11, 12 de la noche entonces acá cuando yo subo otros resultados integrales en este caso son una cuenta que es abonar recuerden que abonar es lo mismo que colocar en el haber por si acaso entonces la diferencia en este caso son de 50 la diferencia de 50 por lo tanto ¿cuál alternativa me entregaría? la D la D por lo tanto yo tengo un ORI de 50 en este caso entonces aquí voy a terminar a fin del periodo posterior a la revaluación yo tengo que tener en consideración que tengo un valor libro de 2.50 y tengo que tener en mente que tengo un ORI de 50 tengo que tenerlo ahí en algún en algún en algún ladito tengo que tenerlo ahí porque si después baja el valor del activo tengo que bajar el valor del ORI ¿sí? ¿todo bien hasta ahí? se cansaron entonces vamos yo sé que pueden si sé que es tarde también le agradezco por todavía seguir acá perdón por ir un poquito tal vez más lento pero según yo igual espero que le esté quedando muchas dudas que tenga la 27 nos dice si la firma usara el modelo de costo de nuevo escenario dependiente ¿cuál sería el monto de la depreciación del activo para cada año considerando la vida útil económica restante y valor residual nulo? ¿nadie? la pregunta es tenemos un terreno que vale 200 millones de pesos y nos preguntan ¿cuál es el monto de depreciación de cada año? es cero porque no tiene no se deteriora deprecia ¿qué es eso? no se deprecia porque es un terreno y este terreno como es un terreno agrícola no pierde su capacidad de generar beneficio económico entonces no se deprecia quedó como muy grande pero no se deprecia por lo tanto es cero o sea en este caso este tipo de preguntas son como un poquito más conceptuales donde hay números pero si ustedes entienden bien el concepto al tiro pueden decir esto es cero y obviamente ni siquiera tengo que intentar hacer un cálculo porque por definición no tengo no tengo depreciación por lo tanto la depreciación debería ser cada año ¿cuánto va a ser? cero el 28 nos dice considera que la compañía se mantiene con el modelo de revaluación o sea esta de acá la 28 estaría asociada con la 26 eso sería la asociación entre una y otra entonces nos dicen el segundo año el valor en uso y los costos de la generación se mantienen en 210 y en 10 millones respectivamente pero el precio de venta disminuye en 10% ¿qué significaría eso? mi valor libro es 250 mi ORI es 50 ¿y cuánto sería mi nuevo valor razonable? profe ¿por qué ahora el valor libre es 250? porque nos dicen considere que se mantiene en modelo de revaluación y en el segundo año entonces esta está encadenada con la 26 porque en la 26 nosotros terminamos el primer año con este escenario terminamos con que nuestro valor libre era 250 y que teníamos un ORI de 50 ¿sí? sí, gracias entonces acá me dicen que los costos de valor en uso costos de la generación se mantienen pero nos dicen que el precio de venta disminuye en 10% por lo tanto ¿cuánto es mi nuevo valor razonable? 225 250 es 225 pero voy a poner la idea completa son los 250 pero bajan un 10% por lo tanto solo necesitan un 90% de eso y eso sería los 225 por lo tanto yo comparo 250 con 225 ¿qué pasa acá con el valor? ¿se sube o se mantiene o baja? baja baja ¿en cuánto baja? 25 millones entonces acá tengo una diferencia y voy a poner diferencia negativa de 25 millones entonces ¿qué es lo primero que pueden hacer? descanten o sea lo que yo voy a hacer ahora es decir puede ser la A porque da 25 pero no puede ser la B no puede ser la C puede ser la D puede ser la E porque tiene los 25 millones y de ahí me tengo que preocupar cuáles son cuáles son las cuentas que están afectadas entonces nos dice la primera nos dice en este caso abonar reservas por revolución y cargar propiedad de planta de equipo por 25 millones la otra nos dice cargar reservas por revolución y abonar propiedad de planta de equipo y la última nos dice debitar reservas por revolución y acreditar propiedad de planta de equipo por 25 millones ¿cuál debería ser? la A o no la A o no ¿qué pasa cuando yo abono reservas por revolución? ¿suben o bajan? suben en la derecha no, no, no entonces entonces la B entonces está de acá cargo reservas porque tengo que bajarlas por los 25 millones y tengo que bajar la propiedad de planta de equipo por lo tanto la bajo en 25 millones ¿sí? ¿todo bien hasta ahí? no es como lo mismo la DEILA débit cargo abono débito crédito debitar reservas por revolución y acreditar propiedad de planta de equipo ¿verdad? ¿de ahí no es lo mismo? si no equivoco ¿podrían ser? no, yo sí, yo también pensé lo mismo ¿podrían ser lo mismo? vamos a revisar esto y le vamos a poner esto para que no queden dos alternativas iguales pero debería ser lo mismo si es que bueno, no está entonces eso ¿todo bien? ¿duo hasta ahí? cuando hablan de abonar eso es en el DEVE ¿o no? tenemos DEVE me encanta mi lápiz que no escribe tenemos DEVE ¿verdad? sí eso es como lo más clásico pero cuando se aumentan las cuentas generalmente se habla o sea yo cargo una cuenta o yo abono una cuenta yo debito una cuenta aunque eso es como lo más extraño pero yo debito una cuenta o acredito una cuenta que voy a poner acá crédito mejor para que no se confunda pero acredito entonces débito crédito y lo que hay que recordar que esto tiene una naturaleza deudora y esto tiene una naturaleza acreedora es decir que el saldo final es de naturaleza deudora y el saldo final es de naturaleza acreedor o saldo deudor saldo acreedor eso es importante recordar para este tipo de ejercicio la 29 nos dice considerando lo ocurrido en la pregunta anterior la firma ahora ha estimado un valor realizable neto de 165 lo cual ya contempla costos de liquidación del terreno por 5 millones de pesos mientras que el valor por utilizarlo continuamente sería de 160 millones de pesos ¿qué registro contable debería realizar si continúa utilizando el método de revaluación? esto está conectado con la pregunta anterior por lo tanto en la pregunta anterior terminamos con un valor libro de 225 y terminamos con un ori de 25 ¿con qué valor yo lo tengo que comparar? nos dicen valor resabe neto que ahí aparece como la duda que tenían pero para que no confundan con el concepto de inventario es lo único importante nos dice que ya contempla los costos de una generación o costos de liquidación de 5 millones y nos dicen el valor en uso son de 160 si estamos utilizando el método de revaluación y estamos en el tercer año ¿qué debería usar? ¿el valor en uso? ¿valor neto realizable? ¿o valor razonable menos costos de una generación? ¿o valor razonable? ¿valor razonable? ¿y cuánto es mi valor razonable? 165 ¿qué pasa si te digo que es 170? ah sí ¿me entienden por qué? nos dicen que los 165 ya incluyen los costos de liquidación y nos dicen que los costos de liquidación son de 5 millones pero como yo estoy con el método de revaluación el método de revaluación yo necesito el valor razonable solito no necesita tener los costos de liquidación por lo tanto yo voy a decir valor libro con el valor razonable de 170 por lo tanto nos dicen y acá podría asumir que no son significativos eso sería importante entonces nos dicen que tenemos 225 170 por lo tanto tengo una diferencia de cuánto tengo una pregunta perdón si no entendí porque era 170 no debería ser 160 lo que pasa es que nos dice ya contempla acá está como la palabra clave que nos dice ya contempla los costos de liquidación por lo tanto están incluidos esos 165 incluyen los 5 millones de la liquidación es como que no hubiesen dicho 170 menos 5 eso es valor interrealizable eso es como que no hubiesen dicho eso por lo tanto acá nos están diciendo está incluido por lo tanto la diferencia es de 55 tengo que bajar primero el ori de 25 y de ahí puedo bajar la diferencia de la pérdida por ajuste a valor razonable o pérdida por revaluación por lo tanto lo primero que tengo que hacer es ver qué coincide con los 55 eso de una manera a veces más simple para poder responder entonces nos dicen acá tenemos ok este tiene 55 primero todavía no sé si está bien o no pero este tiene 55 acá tiene 55 acá tiene 60 por lo tanto no puede ser acá tiene 65 por lo tanto no puede ser y acá también tengo 55 ahora yo estoy diciendo de que hay que bajar un ori y la diferencia tiene que ser pérdida por revaluación por lo tanto la A no puede ser porque tengo que me baja la totalidad de reservas por revaluación pero me dice 55 cuando yo solo tengo 25 por lo tanto la A no podría ser porque no tengo los valores por lo tanto me quedaría entre B y E la B nos dice cargar reservas por revaluación por 25 millones cargar pérdida por revaluación por 30 millones y abonar propiedad de planta de equipo por 55 mientras que esta nos dice abonar reservas por revaluación por 25 abonar pérdida por revaluación y cargar propiedad de planta de equipo por 55 ¿cuál de las dos sería? la B la B eso es súper bueno mi subrayado pero no importa la B porque nos están diciendo cargar reservas por revaluación y cargar pérdidas las reservas disminuyen en el debe las pérdidas aumentan en el debe y las pérdidas de planta de equipo disminuyen en el haber por lo tanto esta correcta es alternativa entonces ahí tendría el valor del 30 para nos quedan las últimas dos donde nos dicen en la 30 considere los datos originales es decir los 200 millones de valor libro y nos dicen que el siguiente año todos los valores planteados disminuyen un 25% el valor en uso si es que confían en mí era de 210 por lo tanto si era de 210 lo que va a pasar ahora es que me va a quedar entonces que tenía el número anotado aquí sería 210 debería ser 157,5 ¿qué significa eso? 210 por .75 me da 157,5 porque disminuyo en un 25% y a mí me importa el importe recuperable perdón el valor razonable menos costo de una generación voy a poner CE que eran 240 entonces si esos 240 yo le resto el 25% me debería dar 180 por lo tanto yo voy a comparar valor libro con el valor razonable menos costo de una generación porque ese va a ser mi importe recuperable ¿cuánta es la diferencia en este caso? 20 20 ¿cuál es mayor? valor libro es valor libro por lo tanto ¿qué tengo que hacer? ¿deteriorar o no hacer nada? nada deteriorar entonces disculpa ¿cómo sacaste los 157? que acá esto era 210 el valor en uso original muy bien el uso eran 210 y esos 210 los multipliqué por 0.75 como se resta el 25% los multipliqué por 0.75 y los 240 lo mismo por 0.75 entonces de nuevo la idea puedo rechazar estos porque ninguno son 20 millones por lo tanto me queda abonar propiedad de equipo y carga deterioro acumulado por 20 millones o carga pérdida por deterioro y abona deterioro acumulado por 20 millones ¿cuál de las dos debería ser? una consulta que me perdí un momento ese ¿por qué CE180 ¿qué era? costo de la generación valor razonable menos costo de la generación ¿y cómo sacaste ese número? que justo esa parte fue la que no escuché bien que ese valor que era el valor razonable menos costo de la generación decía que era 240 el original entonces esos 240 los multipliqué por 0.75 ah ya ya perfecto ah pero aún si son la diferencia ¿no son 20 millones? o hizo una aproximación no porque acá lo que estoy comparando son los 200 con los 80 millones ah ya ya 180 millones ahí está 200 menos 180 si menos 180 va a 20 entonces ahí tengo la de cargo pérdida por deterioro abono de deterioro acumulado por 20 millones y acá la última sería por fin siempre me molan estas cosas para los que me conocen entonces considerando lo sucedido en la pregunta anterior del método de costo la empresa ahora procedió a hacer una tasación comercial de terreno por 230 millones de pesos y estima que los costos para venderlo serían de 15 millones si lo continuara utilizando indefinidamente su valor sería de 240 millones ¿qué registro contable debería realizar la compañía? terminé la pregunta anterior con un valor de libro de 180 ¿cuánto sería mi importe recuperable? 50 millones ¿o no? mi importe recuperable no mi diferencia 230 ¿qué pasa si te digo que es 215? me calza ahora sí porque es el valor menos los costos de enajenación por lo tanto tendría en este caso de nuevo ese valor más alto el valor en uso son 140 como es más bajo me quedo con el valor razonable menos costo de enajenación y esta diferencia ¿cuánto es? 35 por lo tanto si yo tenía un deterioro acumulado de 20 de la pregunta 30 ¿qué puedo hacer acá? primero puedo descartar tengo un deterioro acumulado de 20 tengo una diferencia de 35 ¿cuánto es lo máximo que puedo subir mi valor del activo? 35 ¿seguro? después está 20 ¿o no? 20 20 solo puedo subir los 20 esos 15 se pierden porque yo estoy en el modelo del costo entonces no puedo hacer nada más por lo tanto tengo 20 acá tengo 20 acá pero estos 3 se descartan automáticamente por lo tanto me queda cargar deterioro acumulado por 20 y abonar ingresos por deterioro o cargar deterioro acumulado y abonar recuperación de deterioro por igual modo la A la B sí es la B la B sí ahí está es por un tema más del concepto porque es recuperación de deterioro igual una pregunta ¿sí? igual los dos ahí serían del estado de resultado ¿no? sí los dos serían del estado de resultado ¿te refieres al ingreso con la recuperación? sí los dos serían el estado de resultado solo que es más correcto decir como muchísimo es más correcto decir recuperación de deterioro hay algunos que dicen así como ingreso por recupero pero lo importante es la recuperación de deterioro esa es la palabra de la clave ¿sí? y una cosa que ahí yo hubiese puesto A porque en la una ayudantía subieron que cuando hay cuando se elimina el deterioro acumulado es deterioro acumulado por ingreso por deterioro por eso hubiese puesto la A y lo hubiese tenido mala en teoría debería podemos volver podemos regresar esa ayudantía si quieres me puedes decir qué ayudantía es pero debería ser es una foto que subieron debería ser podría ser si saliera la palabra ingreso debería ser ingreso por recupero si es que saliera la palabra ingreso pero el concepto correcto es decir recuperación de deterioro ya payarme por eso gracias entonces me demoré harto como siempre pero si me pregunta si alguien déjame también una idea si alguien quiere llegar hasta acá y se quiere retirar sean libres son aves libres si alguien se quiere quedar si no me preguntan no tengo ningún problema muchas gracias que estén bien cuídense muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias el jueves igualmente va a haber una ayudantía extra o no si el jueves va a haber una ayudantía a las 8 ah ya genial y a las 6 y media es la más de Dios así que va a ser un jueves contable ya eso la Antonia estaba primero es que no entendí por qué la 30 era perdida por deterioro lo que pasa es que estoy con el modelo de costo pero por lo mismo debería usar el valor libro ¿no? los 200 ¿te causa duda los números o por qué la cuenta se llama pérdida por deterioro? ambos porque si estoy en el modelo de costo yo me debería quedar con el valor libro si no si tú estás con el modelo de costo tú te quedas con el dependiendo del escenario te puedes quedar con el valor libro o te puedes quedar con el importe recuperable en este caso como mi valor libro es mayor que mi importe recuperable yo estoy solo valorando mi activo por lo tanto tengo que bajar el importe recuperable por lo tanto por eso tengo que disminuir mi valor libro a 180 ya perfecto si se había olvidado eso gracias no sé si usted sabe pero la ayudantía la suben alguna parte los videos la ayudantía que yo sepan no la ayudantía que se desarrolla en ese horario o sea la ayudantía de toda la semana que yo sepan no dijeron que la extra la iban a grabar lo que la extra la iban a grabar que va a ser jueves a las 8 ah ya pero las anteriores no no están subidas ninguna porque ahí está el video grabado en sí y eso es la misma ayudantía exactamente lo mismo exactamente la misma ayudantía solo que en una te la desarrollan ahí y en la otra está el video hecho muchas gracias que estén muy bien que estén bien Josefina si profe lo que pasa es que no entendí eso de 140 millones como el último dato que dan no sabría qué hacer con eso lo que pasa es que cuando tú tienes el importe recuperable por definición que le voy a poner IR el importe recuperable se define como el mayor entre me encanta cómo escribe no sé por qué está tan aldeado yo creo que es porque maltrato demasiado mi computador mayor entre asume que hay un entre valor en uso que le voy a poner de uso y valor razonable menos costo de una generación eso es el importe recuperable que yo estoy diciendo ok qué me conviene me conviene tener el activo en la empresa o tal vez sería bueno considerar venderlo eso es lo que está diciendo el importe recuperable en este caso como los 215 230 menos 15 es mayor que los 140 el 140 en este caso no sirve para nada en este caso ya si en vez de haber dicho 140 hubiese dicho por ejemplo 240 yo me hubiese quedado con el valor en uso ya perfecto si eso era muchas gracias si una que me me perdía que no sé o sea ya entiendo el método de revaluación pero cuando dices eso de como no siempre hay que hacer el test de deterioro no sé como en qué situaciones habría que hacerlo y cuáles no mira la única manera y lo expliqué arriba pero asumí asumí que los costos de degeneración no eran significativos pero la única manera que te dijeran tienes que aplicar deterioro en un modelo de revaluación es que te dijeran que hay señales de deterioro por lo tanto normalmente los costos de degeneración para el modelo de revaluación no son significativos pero onda en un ejercicio solo revaluas mira y ahí después bueno no sé si estás con Víctor o estás con Enzo no con Enzo pues mira mira de nuevo el apunte del profesor Martínez ahí hay un ejercicio con deterioro y ahí míralo mira cómo lo desarrolla como para que entiendas la idea y ahí me puedes preguntar a mí o le puedes preguntar a eso ya ok te debería quedar más claro cuándo podría existir deterioro ya gracias sí oye Ailín sí hola profe me quedo en la 29 la duda de por qué 170 sé que lo dijo pero aún no en la 29 ¿por qué 170? porque en este caso lo que pasa es que el valor neto realizable el valor neto valor realizable neto el valor razonable menos costo de una generación el valor razonable menos costo de liquidación pueden darte los datos por separados y tú los tienes que juntar o te pueden dar los valores juntos en este caso te están diciendo mi BNR es 165 millones por lo tanto eso ya incluye valor razonable menos costo de una generación te hicieron la resta por ti en vez de darte los datos como arriba porque arriba te decían el valor razonable es 250 los costos de una generación son 10 y tú tienes que restarlo en este caso te dicen el valor razonable neto yo ya hice la resta por ti y es 165 pero como es modelo de revaluación yo necesito el valor razonable solo por lo tanto tengo que volver a sumarle esos 5 millones para poder llegar al valor razonable ya perfecto muchas gracias ¿algo otra duda?